Cadena 30, la televisión más abierta que... Miguel Ángel Mancera anunció el retiro paulatino de 20 mil microbuses obsoletos. Esto como parte de la reestructuración del transporte público concesionado aquí en la capital. Dijo que el objetivo es crear empresas de transporte que terminen con las concesiones individuales. Para ello se va a contar con el apoyo de instituciones federales como Nacional Financiera y Banobras. Además se va a capacitar a 50 mil trabajadores del volante. Por fin los van a capacitar, por fin. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.